Excelente, déjame ver la televisión. Ya se vio, ya se vio, muy bien. Deja poner, a ver, habla algo. A ver, habla algo. Se oye perfecto. Ya. Ok, ya estamos. Bueno, voy con la música. Ok. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que ansiedad haga cosa y no nos dejan vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes, no sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está onodosa, el agua está onodosa, y ahora puedo perder mi hogar. La vida está onodosa, y ahora puedo perder mi hogar. La vida está onodosa, y ahora puedo perder mi hogar. Y ahora puedo perder mi hogar. Y ahora puedo perder mi hogar. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que no te quiero y me desespero sin dinero. Que no te quiero y me desespero sin dinero. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa. Que al ciudadano acosa y no nos dejan vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa. El agua está lodosa. Y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo. Todo está fallido. Todo lo pido. Y aunque soy abuelo. Y me voy para París. ¡Llejos desde el país! Y aunque soy abuelo. Todo está fallido. Todo lo pido. Y aunque soy abuelo. Y me voy para París. Un punto, dos y seis días. Y me voy para París. ¡Llejos desde el país! ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? No te quiero. Y me desespero sin dinero. ¡Sabes una cosa! ¡Sabes una cosa! Aún se le enfocó el señor Saldaña. ¡Sabes una cosa! Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente concluyente de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Desde hasta la madre de tanta denagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¡Cómo me gusta esa canción, señor Saldaña! ¡Muy buenos días! Modernísima. Entonces la oí me gustó muchísimo, pero es muy difícil. Te juro que no fue nada fácil encontrar, y parece ser que tuve éxito, puesto que a algunas personas les gusta, encontrar algo que fuera parodia, tiene una letra insulsa que no significa nada, entonces por lo menos ahí le pusimos una letra agradable. ¿Cómo estás, Monalisa? Mucho gusto, buenos días. Buenos días, un arreglo precioso. Pues vamos a mandarles un saludo a todas las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, retransmitiendo con notipoemas.com, con Radio AMLO, Al Calor Político en Veracruz, Radio Poder Ciudadano en Puebla, Lagarqueta.org, también en Veracruz, Ciudadanos.com, Open Magazine, Info, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF, Blogspot, La Patria es Primero, Bayron Barranco, saludos Bayron, Telenoticias.com, El Santuario.org, Radio En Sintonía.com en Guanajuato, y más allá de nuestras fronteras estamos en la red Puente Sur, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus ocho estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay, en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de siete radios, en el 92.7 FM en Artigas, en el Bessia Colonia Uruguay estamos en Radio S.S.F.M., en Ecuador, también un abrazo a Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en el 10.15 AM en Tegucigalpa, también en Radio Daniel Villietti, de Corresponsales del Pueblo.org, un abrazo hasta España, a Radio Contra Farsa FM, de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues muchas gracias por retransmitirnos, y un muy cordial saludo a su auditorio. Muy bien, mi querida Monalisa, quisiera decirte, preguntarte algo, porque es Día de la Libertad de Prensa, y es muy curioso el hecho de saber algo acerca de la libertad de prensa, tenga de prensa, perdón, tengan ustedes la seguridad de que nosotros vamos a hablar de una manera diferente, puesto que en mi provecta edad, quiere decir que soy muy viejo, yo desde 1950 estoy debatiendo, combatiendo, inmerso en la problemática, no, en el mundo de la libertad de prensa en México. Soy un testigo verdaderamente, vanidosamente inmerso en la libertad de prensa. El primer problema, te lo dije yo, lo decía yo en estos días, que yo tuve un problema con la libertad de prensa, fue cuando siendo niño, dije un discurso, ese discurso estaba en el ámbito de un concurso de oratoria del PRI, del PRI, y me sacaron del concurso por no convenir a su ideología. Fue mi primera confrontación con la libertad de expresión, después con la libertad sindical, sindicato de locutores de Jalapa, XXKL, donde no fui aceptado y expulsado, y así sucesivamente. Y llegamos al que día es hoy, 3 de mayo de 19... ¿de qué? Del 2012. Imagínate tú, del 50 al otro, son 52, son 62 años, en los cuales me gusta opinar, me gusta decir, sobre la libertad de expresión y sus manifestaciones. No puedo echar las campanas a vuelo, no al vuelo, como dicen las locutoras nuevas, muy bellas, de la farandulización, farandulización de la política, dicen, echar las campanas al vuelo, no, a, nada más, a. El genio del idioma quiere decir que sea a, como las campanas suenan a, rebato, luego hay que buscar arrebato con me grande, y abuelo, abuelo, de volar, ¿verdad? Bueno, entonces, no, no, yo no podría ser aquellos que dicen, sí, viva la libertad de expresión en México, no, hay mucha, en México somos tan abusados, como dicen aquí, tan abusados, como podría decirse también, con más corrección, somos tan listos, que utilizamos la libertad de expresión, para censurar. El rebato es, llamamiento a los vecinos de una población, con medio de una campana, u otra señal, con el fin de defenderse en caso de peligro. Cuando hay, cuando hay un incendio, tocaban las campanas en los pueblos, y todo el mundo sabía que había una invasión en incendio, el hecho de no decir al, sino a, rebato, a, vuelo, echar las campanas a vuelo, es decir, lleno de alegría, toco las campanas, y las lanzo a vuelo, para que vayan volando por el aire. Y hay una expresión francesa, muy bella, que, que yo siempre decir, cuando había algo en un pequeño pueblo, y sucedía, que un caballero muy fogoso, y muy joven, caía sobre la primera muchacha, que andaba por ahí, en un cercado, inadvertidamente, y trataba de, de hacerle el amor, o sea, violarla, que, tocaban las campanas, y todo el mundo gritaba, oh viol, se la están violando, pero eso, oh viol, es decir, a viol, a violación, tocaban las campanas, la traducción sería, a violación, y entonces, este, ya todo el mundo corría, pero todas las francesas, sobre todo, cuando, veían, este, decía yo, ay mi vida, como estás, le echas el brazo arriba, le das un beso, le haces un arrumaco, así, y decía, espérate, espérate, oh viol, oh viol, cuando las, cuando saludas a una muchacha francesa, a mí me tocó, efusivamente, más allá de lo normal, gritan, oh viol, es decir, este ya me quiere violar, que, es que ya dan hasta tres besos, uno, dos, tres, sí, sí, tres besos, sí, y entonces, este, cuando uno se pasa tantito de eso, las muchachas dicen, oh viol, así es que, yo no he hecho las campanas a vuelo, porque la libertad de expresión, estaba yo viendo la libertad de expresión de hoy en México, y, y, y bueno, a mí, me han suspendido de la radio y la televisión, me parece que son dieciocho o diecinueve veces, ya, ya, ya llevo la cuenta, nunca he podido ser un, yo un contrato de trabajador normal, nunca lo he tenido, pero tampoco he tenido un enfrentamiento con algún patrón, fui, pero en el corazón de su radio, escuchas, tiene planta, oiga, y, yo te agradezco, y en el Twitter me lo están diciendo, pero, el asunto que, que, que es el hecho de que hoy día de la libertad de expresión, en México, lo que sí me opongo, es a que se engañe con la libertad de expresión, hay cierre, oiga, un estudote que le va a dar mucho gusto, y en el día de la libertad de expresión, no quiero que se me pase, es de Betis Pérez Dávila, que la extrañamos mucho todo el auditorio. Pues muchas gracias, pero esa, dice aquí, la libertad de prensa es la existencia, de garantías, con la que los ciudadanos tienen el, tienen el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación, cuyos contenidos no están controlados, ni censurados por los poderes del Estado, y aquí, desde luego, como el Wikipedia y todo lo del, lo del Internet, y eso es totalmente incompleto. Por todos los poderes del Estado, y los poderes de la economía, y los poderes del neoliberalismo, y los poderes de la empresa, y los poderes monetarios, y los poderes de países que se aprovechan de otros países, no solamente eso, la libertad de expresión, el enemigo fundamental no son los poderes del Estado, son una parte de los poderes a los que la libertad de expresión atacaría o podría resultar lesionante, pero la libertad de expresión tiene como enemigos todo lo que sea el poder, todo lo que sea coartar la posibilidad de que el ciudadano piense de una manera autónoma, para no usar la palabra libre, independiente y autónoma, es decir, yo mismo pienso por mí mismo, independientemente del señor de Coppel, que quería que todos sus empleados votaran por determinado candidato. Entonces, pensemos pues que es esa libertad, fue el primer país en adoptar esta legislación de libertad de prensa, Suecia, pues gracias, se llamaba el trick Freyet, pero fuera en diciembre, no todos los países tienen garantizada, ya sea por una carta de derechos o constitución, la libertad de prensa, este, bueno, eso ya, no importa más, era lo que quería decir, está instituido en el mundo, que hay una libertad de prensa, la libertad de prensa, lleva implícita la libertad de pensamiento, y lo que se controla en México, no es la prensa, en México se controla el pensamiento, yo por ejemplo, he sido un traidor para el pensamiento de mis patrones, por eso me han corrido, en el fondo, alguno me lo dijo de alguna vez, oye, pues si yo pensé que tú ibas a ser un buen vendedor, otro me decía, oye, pues si tú no has hecho lo que yo esperaba de ti, tú podrías haber dado más, no has vendido nada, te pusimos en un lugar donde podrías haber hecho mucho, en la producción de programas, de programas que tuviesen como meta fundamental, el hecho de no pensar, eso no lo decían, pero fui un traidor y fui un fraude, los defraudé a mis patrones, y yo les pido, les pido, no les pido nada, porque no les puedo pedir perdón, por no ser como ellos querían, pero, entonces, yo veo ahora, que no tenemos un patrón fundamental, especial, más que, el ser, acorde con una idea, es decir, seguimos, mis amigos reunidos, en este ejercicio patológico de mi parte, es patológico, de decir las cosas que se piensan, para muchas estaciones de internet, para muchas estaciones de Latinoamérica, para posiblemente algunas estaciones de Estados Unidos, es el hecho de obedecer a un pensamiento, nosotros somos así, así como la canción de Cricri dice, nosotros no somos así, así, pues nosotros, si somos así, y si pensamos, de una manera, muy particular, y paralela, unos son otros, con las divergencias naturales, que cada quien debe tener, estaba yo, el 10 de mayo a Guerrero, a donde va a ir a Guerrero, el 10 de mayo vamos a ir a Guerrero, al día de las madres, a hacer un festival de las madres, y les cantamos a las mamás, las canciones del siglo pasado, en una época yo hacía el programa, Anatomías y Nostalgia, eso fue por el año del 58, 60, que comenzaron los programas, y Nostalgia, corrió con mucha suerte, y entonces es revivir la vieja música, y vamos a hacerlo a Chilpancingo, Guerrero, al gran escenario bellísimo, por cierto, que se llama Sentimientos de la Nación, es un nombre, muy especial para, un paraninfo, y también tengo que reconocer, tengo que ir por allá, para, para buscar, que alguien me informe, tú sabes cómo se llamaba, el, el, el héroe de la independencia, don Vicente Guerrero, su segundo apellido, Vicente Guerrero Saldaña, ¿Tampoco? No, ya, ya, ahora entiendo, ahora entiendo, oiga, no vaya a olvidar, grabar las canciones de ese evento, pero así con, sí, lo vamos a grabar, pero digo, a ver, tengo que buscar, por allá, con algún cronista, de la ciudad de Chilpancingo, o de Trapa, no me acuerdo de dónde, me parece que era Vicente Guerrero, y por qué se llamaba Saldaña, doña, Marciana Saldaña, no me acuerdo cómo se llamaba, la mamá de Guerrero, y entonces nuestra familia, de dónde viene, nosotros creíamos que, había una rama que estuvo en Guerrero, sabemos de otra rama que estaba, allá por Zacatecas, no sé dónde, y entonces eso voy a investigar, además, bueno, ahí muere, te voy a decir la libertad de expresión que tenemos, hay libertad de expresión en México, y como un patrón, le da la vuelta a la libertad de expresión, estaba oyendo en la mañana, alguna estación de radio, muy poderosa, donde hay muchachos que son excepcionales, trabajadores serios, trabajadores muy curtidos, de media edad, 50 años, 40 años, y que tienen ya una carrera muy sólida, uno, le abre las puertas a la señora Balas, o Wallace, pero le mienta a toda la mamá, al PRD en el Distrito Federal, ¿cómo? ¿cómo se le agrede? ¿qué quiere usted hacer señora? ¿es que el Distrito Federal vive bien? no señor, hay muchas deficiencias, yo desde el PAN, Partido de Acción Nacional, digo y asevero, que el Distrito Federal es un fracaso, así es un fracaso, el locutor se une a la señora Wallace, para decir que es un fracaso, el Distrito Federal, que es del PRD, entonces, el asunto no es ayudar a la señora Wallace, la voluntad tácita, íncita, la profunda voluntad del locutor, es degradar lo que sea la izquierda mexicana, está ejerciendo la libertad de expresión, sí y no, porque su cometido, obviamente, se hace uno, es decir, se adhiere a una enemiga natural del PRD, a la señora Wallace, por decir algo, entonces, ahí ya el locutor cumplió, con la filosofía de la casa, si ese locutor, hubiese defendido al PRD, no estuviera ahí, es obvio, porque en esa estación, prácticamente no hay nadie, que defienda al PRD, el que defiende a la izquierda, pasa a las cinco y media de la mañana, y lo defiende, entre comillas, porque una cosa es defender, el hecho de decirle, estos micrófonos están abiertos para ti, quiere decir, ya me salvé hoy, pero ya sabes que como yo soy, muy buena onda de izquierda, los abro para ti en otra ocasión, pero ya el hecho de seguir, de una manera obsesiva, el hecho de seguir, de una manera patológica, un proceso electoral, viciado, hormonalmente, y de origen, como es el hecho de hacer, de la elección de México, un proceso televisivo, y no un proceso democrático, eso ya implica, una sugestión, una sujeción, ya estoy amado, es como si aquí digo, este, a mí lo que me importa, es, el rating de como van, y ya está, este, como una señorita, que poca madre, digo, perdón la vulgaridad, bueno, es TV Domestic, este, la señorita que escribe un libro, un libro, perdón, hablando de libertad, y ese libro se llama, ¿Cómo van los dos punteros? qué falta de vergüenza, es decir, no está haciendo un libro, ha tenido la verdadera libertad de expresión, yo digo, es una mugre titular a un libro así, mejor que diga, yo voto por, o Josefina Vázquez Mota, o yo voto por Peña Nieto, pero todavía cuando faltan 80 días, sale a la luz un libro, y lo presenta a la televisión, y se los dos punteros, ese no es un ejercicio literario, es un ejercicio de exclusión, de otros candidatos, por pudor, por decencia, por educación, señorita escritora de un libro, ¿Por qué da usted, porque ya ganaron dos, si el día de las votaciones todavía no pasa? Porque obviamente usted, no está haciendo un libro, está haciendo publicidad, publicidad mata libertad de prensa, apunta lejijo, y es obvio, la publicidad no le importa que haya libertad, la publicidad le importa vender, y en México lo que hay, unido y paralelo a la democracia, no es la expresión de la libertad de prensa, es publicidad, y háganle para donde quiera, sé que no hay nadie que me pueda decir lo contrario, la televisión a la que le ha dado libertad, irrestricta, este sistema político, está a punto de cometer, de provocar la explosión del volcán, hoy en la mañana hice la prueba, en dos canales, en dos compañías, se llaman verdad, de televisión, que por un accidente, no puedo renunciar a una, porque ya me quieren aplicar, dos años a la de fuerza, yo digo, ya no quiero tu canal, ya no quiero el tuyo, ah pues no puedes, entonces que tengo que hacer, jorobarte, ah no voy a pelear, si yo no quiero tu servicio, no pues tiene su contrato, no lo puedo ver, porque está la letra tan tan chiquita, está por lo menos, de volumen de computadora, como a tres, y ya de ocho, me cuesta trabajo leer, y a todo el mundo, entonces tengo dos canales de esos, y busca y busca y busca, y juro por Dios, que de unas 50 o 60 televisoras, que le di vuelta, prácticamente todas estaban en comerciales, todas es todas, si acaso alguna película pornográfica, que no me detuve mucho, confieso, por la hora, pero todo lo demás en comerciales, y comerciales de dos, tres minutos, hay uno de brasieres, de señora, para señoras ya un poco adultas, que tiene radiofámula, o radio, no me acuerdo que, telefámula, o algo así, pero que dura como cuatro minutos, ya me sé de memoria, la señora gorda, la otra señora menos gorda, la de 60 años, la que es de color mulata, la no mulata, que tienen, son como copa, a veces, de F, o G, y ahí les están acomodando, y para que se abroche, me sé de memoria los comerciales, porque de los, de buenas a primeras te distraes, eso, es un atentado, a la libertad mía, ellos tienen toda la libertad, irrestricta, por eso, es el día de libertad, de prensa, pues que echen cuetes, que los celebren los patrones, a mí, no, en esos 60 años, ni una sola vez, me han invitado al banquete, de la libertad de prensa, señor licenciado, Felipe Calderón, tampoco es que quiera ir, a su banquete, pero de todas maneras, este, ahora, y se ha reconocido, que celebran, la libertad de prensa, aquellos, que por esencia, son, censores, que censuran, el hecho fehaciente, de las deficiencias, de la libertad de prensa, es que en un país, de 500 estaciones, de televisión, de 5 mil periódicos, se cuentan, con los dedos, de la mano, los periódicos, que verdadera, y auténticamente, tienen un pensamiento, estrictamente libertario, el otro día, trascendió, una carta del señor, me acuerdo, su apellido, Tajonar, que decía, hoy es que el señor Marín, de Milenio, lo digo porque, no necesito probarlo, salió en toda la prensa, señor del Milenio, me voy de su periódico, porque usted me dijo, no hables de, no le mientas a la madre, a no sé quién, porque nos están patrocinando, no sé qué, es decir, el que paga, manda, ese, tan, ese dicho, tan simple, tan López Portillista, cómo voy a pagar, para que me pegues, dijo López Portillo, este, el que paga, manda, que dice Marín, en Milenio, todo eso, destroza, la libertad, de prensa, eso es impensable, ahora, muchas veces, yo me quedo callado, y, qué pena, que a veces, no se pueda decir, todo lo que se quiere, y todo lo que se piensa, pero a ver, cuando hay, a mí me decían alguna vez, fulano de tal, por lo que dijo ayer, se va de tu programa, oye, no la mueles, no, es que se burló de Fidel Velázquez, por ejemplo, hace 50 años, Tomás, Tomás Mojarro, justamente, Tomás, te saludo, que venía conmigo, y dijo algo verdaderamente gracioso, dice que, contó un chiste, dice, para esto, Fidel Velázquez era el amo de la CTM, y era el amo del sindicalismo mexicano, y era una estatua a la corrupción de la época, y todos lo sabíamos, dice, fíjate que llegaron a, dice, llegaron a ponerle, a la oficina de Fidel Velázquez, los campesinos de banderilla, los obreros de banderilla, y dijeron, oye, vamos a hacer una estatua, y dijo, y ya él lo imitaba, decía, yo no quiero estatua, yo, según usted, tomó un pequeño, ya que, ahí, traducía él mismo, que no quiero una estatua pequeña, que sea una estatua, de dimensiones grandes, que se vea, dice, no, fíjate que vamos a agarrar, para las espuelas, van a ser unas ruedas de carreta, imagínate tú la estatua, y ese chiste idiota, pues nos reímos, yo tragué camote, y el otro día, corrieron a Tomás, ah, no lo corría, bueno, pudimos, sí, eran dos opciones, éramos como 60, los que trabajábamos, en Dios, 10 horas de televisión, del canal 13, y yo tenía, creo, 8 o 9 horas, donde había cine, había teatro, había muchas cosas, unos 10 programas, pero los coordinábamos, todos en un estudio, y, y dijeron, no, bueno, este, pues por hora en superior, que por favor despidas a Tomás Monjarro, y que ya no andes invitando a gente así, ay, en la madre, no, pues cómo voy a hacer, no puedo, no, pues entonces no hacemos el programa, se van todos, fue una junta, pues qué hacemos, oye hermano, pues yo necesito la lana, pues yo también necesito la lana, oye Tomás, qué hacemos, no, pues yo me voy, bueno, pues perdona, igual a Teresa vale, había que correrlas, o a uno, o se van, ese, o todos, y yo, me llevaba mi reprimenda, por haber invitado a gente, no controlable, a mí muchas veces, por lo menos unas 6 o 7 veces, me quitaron el programa, por lo que decía, uno de mis invitados, hasta la fecha, en épocas de la libertad de prensa, qué libertad de prensa, ni qué 8 cuartos, y la libertad de prensa, dice, tú le abres las puertas a Andrés Manuel, y los otros, demientan, lo destrozan, eso de libertad de prensa, ese es el equilibrio de la censura, en México, en México se confunde, el equilibrar la censura, con la libertad de prensa, esa es una, pero no digo yo, que todo sucede así espontáneamente, por ejemplo, cuántas clases de periodismo hay, yo quisiera que ustedes vieran, algún periódico, de los que, circulan por ahí, en los cuales, la farandulización, de la libertad de expresión, llega a límites, verdaderamente inconmensurables, qué quiero decir, el hecho de hacer de algo, la farandulización, la chapoización, hay una comentarista, así que es como, como si estuvieran lavando, en la azotea, y están platicando, pues de todo lo que pueden platicar, las señoras que van a lavar, digo, sin que esto sea peyorativo, ni discriminatorio, sino simplemente, tienen una plática, insulsa y trivial, y entonces, la chapoización, de la opinión pública, llega a muchos grados, entonces, hay periódicos, circulan en nuestra región, para desgracia de la prensa nacional, que tienen conceptos, muy especiales, de cómo hay que informar, hay que informar a televidentes, de la más baja especie, como televidentes de platanito, hay un programa aquí, nuestro, que es vergüenza, de la humanidad, no nos medimos, entonces, no es procás, es simplemente, infrasucio, más abajo, de lo sucio, no hay por donde, pueda tener un punto, de salvación, ni el lenguaje, ni la actitud, ni la escenografía, ni nada, la voz, hay también, comentaristas, de Álvaro Bravo, no, no sé ni cómo se llaman, que gritonean, diciendo que hay libertad de expresión, porque critican, no critican, critican el color de la pantalla, la música, idioteses, vulgaridades, vulgaridades, no, pero, bueno, ojalá, pues algo vulgar, vulgar, es una menta de madre, pero una menta de madre, bien aplicada, es muy útil, eso es más abajo, de lo, de la calidad de humano, bueno, entonces, lo que estaba diciendo, es que, eso sucede, y que, y que, ah, pero te lo decía yo, en cuestión de la prensa escrita, hay un periódico, en el cual, se chacotean de la vida, de la muerte, y lo hacen intrascendente, todo, los títulos son, le gustó el fondo del mar, y se entretuvo demasiado, lo entierran mañana, broma, jinete de hierro, en una, Toyota, en una, ¿cómo se llaman las, las motocicletas, Harley, eh, no, pues hay otras Harley, y Davison, Harley, Davison, jinete de hierro, Harley, Davison, en, en viste, en viste, trailer, uno, cero, este, otro, albañil del quinto piso, se bajó a escupir, rip, en broma, la muerte como broma, la muerte de pobres personas, que no tienen ni quien, que nadie las defiende, que nadie se va, y eso sí, las declaraciones del gobernante, del presidente municipal, del que pague, 100 pesos, en primera línea, ese es periodismo, esa libertad, esa libertad de prensa, nos vamos a deber, y a eso hay un, hay un montón, de, de, de periódicos, que tienen como meta, ser vendedores de espacio, cadenas, o como se llaman, cadenas de televisión, cadenas de radio, cadenas periodísticas, cuya finalidad es vender, espacio, y crear mentalidades consumistas, ¿cómo? y crear mentalidades consumistas, pues, bueno, porquerías de programas, y de productos, por eso, pero, pero consumistas, sí, claro, obviamente, ellos son parte, de la filosofía, del consumo, yo te doy un sucedáneo, lo cual quiere decir, te doy un suplente, de la cultura, y un hombre culto, lee un periódico, y que vas a leer, yo ya establecido, como noticia, que es noticia, una camioneta que arde, que es noticia, los muertos de una volcadura, y que es noticia, que un motociclista, muera cuando enviste, a 150 kilómetros, un trailer, y te lo voy a poner, de una manera chistosa, para que te sigas divirtiendo, es decir, es un periódico, televisivo, pero lo cual impide, la evolución, del pueblo de México, es decir, no hay, todos los valores, están tergiversados, tergiversados, que todo se ha cambiado, y ahora, le llaman, libertad de prensa, libertad de expresión, como ahora, de una manera, insospechada, patológica, por no decir, insulsa, el hecho, de que se debata, por los candidatos, o no, el debate, nosotros, hemos hecho, una noticia, del debate, hay comentaristas, o comentaristos, o evaluadores, o evaluadoras, de la realidad, nacional, quienes están, inmersas, en la filosofía, del debate, y han hecho, la noticia, del hecho, de, si van a debatir, o no van a debatir, y donde lo van a hacer, es decir, ven, como si yo, estuviera, que fuera mi, mi estilo, mi tesis, tener grandes invitados, que me van a dar, una gran cantidad, de rating, una cosa, es tener una voluntad, de tener mucho rating, y para eso, hay que bajar, la calidad del programa, otra cosa, es decir, oye, tengo necesidad, de decir, lo que pienso, patológicamente, mi vanidad, es tan grande, que yo siento, y me inclino más, a tener la vanidad, de decir, oye, se me ocurre, un montonal de cosas, y estoy inconforme, y estoy encabronado, por esto, y yo voy a decirlas, y quiero decirlas, ese es, examinándome, así es el asunto, otro diría, hoy yo quiero tener, un rating, rete fregón, oye, pues vamos a traer, a Michael Jackson, vamos a traer, a Madonna, vamos a traer, a Luis Miguel, o en la política, vamos a traer, a los más altos, pues a Calderón, o miéntale la madre a Calderón, o miéntale la madre a esto, o haz esto, y ahora que vengan los candidatos, y como yo soy tan fregón, les digo, pueden tomar mi imagen, todo el mundo gratis, tomen mi imagen, es exactamente, como el comentarista que dice, y con el Twitter, me tienen al alcance, de su mano, es una manera de proyectar, una vanidad, o una patología, solo que hay que saberlo, cuando quieras interrumpirme, me interrumpes, mi querida Analia, porque decir, toman mi imagen, gratis, y nuestro canal, celosísimo de su imagen, donde no se puede entrar, ni se puede vender, nuestro canal, que es Uyuyuy, les va a regalar la imagen, puta que toma, fíjate, que garantía, pero eso es, la patología, a la que nos ha empujado, un estado nervioso, de la hipotética libertad de expresión, de la hipotética libertad de prensa, del caos total, que puede haber, en la, comunicación electrónica, y radiofónica, y ahora se hace una noticia, de si el señor Peña Nieto, va a debatir, o no va a debatir, de si Radio AMLO, los va a fregar, en el debate, sí, or not, cuando que en realidad, es que lo que se buscaba, no es exactamente, el hecho de adoptar, las ideas, que más convengan, a mi ideología, a principios de cuentas, para que alguien, para que alguien, tenga la posibilidad, de adoptar, una ideología, tiene que tener, las propias, y los medios, de comunicación, se han encargado, desde hace 50 años, en decir, que el mexicano, no tenga, ninguna ideología, 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 es el conjunto, de ideas, que conforman, mi cultura, mi personalidad, y hacen, que yo tenga, una determinada, manera, de evaluar, las cosas, del mundo actual, para situarme, en el centro, en la derecha, si soy, además, como característica, de la derecha, el ser tradicionalista, radical, y católico, o religioso, o lo contrario, si tengo, aspiraciones, de solucionar, la problemática, de todo el pueblo, y que eso, obviamente, va en detrimento, de la clase, clase, privilegiada, de lo que le llaman, la oligarquía, y la otra, de, la oligarquía, y la otra, no me acuerdo, como se llama, pero, en todas circunstancias, lo que sucede, en México, es un nerviosismo, total, porque, ya, se nos, farandulizó, la política, ya se, futbolizó, la política, y el, el, el término, de futbolizar, la política, se utilizó, primariamente, en esta serie, de programas, domésticos, y que mandamos, por ahí, por el mundo, por donde los quieran, retransmitir, este, el hecho, de que la política, se futbolice, obedece, a una historia, ya vieja, había una época, en que la libertad, de pensamiento, la libertad, de prensa, y la libertad, de expresión, tienen que estar, supeditadas, a la libertad, de pensamiento, es decir, el origen, de la libertad, de prensa, es porque hay, una libertad, anterior, para escribir, hay que pensar, para leer, tienes que saber, pensar, y traducir, lo que lees, y ya, con tu pensamiento, lo aceptas, o lo rechazas, o lo aceptas, a medias, ergo, en consecuencia, antes que la libertad, de prensa, al origen, de la libertad, de prensa, está, la libertad, de pensamiento, y luego, viene la libertad, de prensa, que tradicionalmente, es la libertad, de escribir, y la libertad, de expresión, que tradicionalmente, es la posibilidad, de decir, las cosas, pero en México, donde todo, sea, tergiversado, entra, la libertad, de escoger, tu patrocinador, la libertad, de imponer, tu criterio, a tus empleados, la libertad, irrestrita, que tienes, de utilizar, el tiempo, dedicado, a la idea, porque, lo voy a utilizar, las ideas, me valen, gorro las ideas, yo lo que quiero, es lana, esto voy a convertir, en comerciales, somos un país, de libertad, de prensa, está difícil, ya se dice ahí, que no se lee, que estaban diciendo, que los periódicos, son carísimos, que se lee, muy poco, que si bien, la televisión, abierta, no cuesta, no tiene, todas las posibilidades, y requerimientos, de la televisión, pagada, y la televisión, pagada, es un atentado, a la libertad, de expresión, de prensa, y a todas las libertades, porque es, esencialmente, fraudulenta, el contrato, de una de las, empresas, que venden, servicios televisivos, los dice, este contrato, es indefinido, pero es forzoso, para el que, lo compra, es decir, para ellos, es indefinido, puede cortarse, cuando ellos quieren, pero tú, tienes que pasarte, los dos o tres años, para el cual, tuviste que adherirte, porque querías el, no sé, además, porque ni le entendiste, porque no se alcanza, a leer, fraude, es fraude, el hecho, que haya un país, y que el gobierno, proteja, contratos, ilegibles, es ser, cómplice, de un fraude, quien es, cómplice, de un fraude, es el gobierno, porque, porque, le da, cuando llego, oiga señor, aquí tengo un contrato, que no se puede leer, tengo que copiarlo, mandarlo a la copiadora, agrandarlo, ponerlo, en, en, en ocho no se ve, eh, está en tres o en cuatro, de los tamaños de letra C, y yo comienzo a leer, en el nueve, ocho o nueve, y ese está en cuatro, ese contrato no vale, constitucionalmente no vale, porque nadie, nadie está obligado, a hacer, lo que nos puede, y yo no puedo leer, y porque lo firmaste, lo firmé, porque tenía necesidad, me adherí, pero un contrato, de adhesión, que tiene una cláusula, que me perjudica, por ese mismo hecho, está considerado, como inválido, que libertad de expresión, ni que ocho cuartos, ni que libertad, no tenemos libertades, de nada, tenemos lo que tenemos, es decir, el primero, que lesiona, las libertades, de nuestro país, es el gobierno, eso indiscutiblemente, las carreteras, cuando cobran, hoy tienes, pues que no pago, mis impuestos, la seguridad, el hecho, de que todos los días, hay gavillas, grupos de funcionarios, que están encargados, de protegerme, por un lado, pero por el otro lado, ellos escogieron, el camino, de la delincuencia, y no estoy así, protegido, ni mucho menos, el problema, se manifiesta así, y en el día, de la libertad de expresión, ahora se presenta, pues dice una televisora, dice el señor Salinas, el señor Salinas, se la creyó, y se adelantó, el señor Salinas, es el propietario, de la televisora, que dice, no, yo no voy a transmitir, el debate, puedo hacerlo, y no puedo hacerlo, en consecuencia, no lo hago, y aunque quieran, que yo transmita, el debate, no, no lo voy a transmitir, porque, pues porque no, no me interesa, yo sé, porque no le interesa, dame una, se va a ser para ahí, pues toma un refresco, no le interesa, porque, según mis, mis exámenes, actualmente, el que va en primer lugar, no le interesa, debatir, y utilice mal el término, no va en primer lugar, los medios, de comunicación, masiva, lo han lanzado, como su candidato, ese es un hecho, el candidato, de la televisión, es el licenciado, Peña Nieto, ellos lo han adoptado, y no son los únicos, lo adopta, lo lanza, el partido revolucionario, institucional, dentro de toda la normalidad, de todo el derecho, lanza su candidato, la televisión, lo proyecta, lo proyecta, de una manera exhaustiva, este, después de esto, todos los locutores, tienen, además del comentario, un comentario personal, que es el que cuenta, y ese comentario personal, significa en expresiones, en dichos, en inflexiones, para defenderlo a él, y ser detractores, de su enemigo, fundamental, tal, que es Andrés Manuel, entonces, ¿le conviene debatir? No, ¿por qué va a debatir, si no le conviene? El canal dice, yo no voy a colaborar, para que te fíguen a ti, si vas a debatir, te estás exponiendo mucho, a que Vasquez Mota, y Andrés Manuel, sobre todo, te rompan, lo que ya tenemos ganado, entonces, ¿por qué te voy a poner a ti? En aras de mi amistad contigo, no transmito, entonces, esa es divertida, no, pero es que, tu medio de comunicación, me vale gorro mi medio de comunicación, si yo tengo el derecho, de no presentar, y además, voy a poner, un fútbol, y de paso, le doy en la torre, a Televisa, que Televisa, es como el factotum, del fútbol, tenemos fútbol en México, porque Televisa, este, lo quiere así, si no el fútbol, fuese, evidentemente, y fuese también, pero aquí, el fútbol, ha necesitado, del impulso, decidido, y total, teológico, grande, y cósmico, de la televisión, es más, el mismo, los mismos negociantes, del fútbol, son, los dueños, de los equipos, conclusión, vamos a tener, un debate, pero nosotros, no queremos ser, cómplices, de algo, que vaya a estar, en detrimento, de nuestro candidato, no lo pasamos, que hace, el señor Salinas, del canal 13, lo que hace, es un acto, de campaña, es un acto, de afecto, y de cariño, por su candidato, apoyándolo, y entonces, quita, abrojos, de su camino, quita problemas, de su camino, es más, ayuda, a que la gente, o que menos gente, vea, una posible derrota, de su candidato, que es ciertamente, como diría Fox, endeble, en cuanto a discutir, se refiere, entonces, el señor, y el señor Salinas, se opone a todo el mundo, al gobierno, bueno, porque es, no transmitir a Vázquez Mota, también es una ofensa, para el gobierno, en el poder, para el presidente, de la república, y así, por lo consecuente, entonces, ya hay otras, circunstancias, por ahí, deben a discutir, al radio, yo te ofrezco, mi programa, no cobro, por la imagen, voy a lanzar, la imagen total, un asco total, y entonces, ya se hace, y se convierte, patológica, hormonal, ginecológicamente, se convierte, la noticia, del debate, en más importante, que el debate, eso, desde luego, lo que estamos viendo, entonces, es una deformación, de la democracia, hipotética, es la farandulización, de todo, es la trivialización, y no me convencen, tengo que decirlo, en aras del día, de la libertad, de prensa, que hoy se celebra, yo tengo una cosa, que se llama aquí, arroba que, Saldana Jorge, se llama tú, chacho, arroba, Saldana Jorge, y entonces, me dijeron, que íbamos a tener, por ahí, experiencias, en algunas, estaciones, pues yo, quisiera yo, tener, lo que, muy elegantemente, los chavos, de ahora sí, dicen, ay, retroalimentame, para qué te retroalimento, para interactuar, para interactuar, no, qué coño, antes decían, oye, háblame, o, mándame un telegrama, o, escríbame, mándame un fax, decíamos, antes por ahí, pero en fin, entonces, voy a ver, si hay alguna cosa, por ahí, eh, qué dice tú, Saldana, ya no te victimices, pues no, por qué no, por qué no me voy a hacer victimizar, si a otros se victimizan a sí mismos, pues yo que me victimice un ratito, eh, dice, supuestamente, no te quieren en la TV, o te corrieron de la TV, supuestamente, no me quieren en la TV, me quiere, afortunadamente, todavía, la televisión, de Veracruz, y tenemos nuestro programa, y hacemos sopa de letras, y hacemos nostalgia, y viejísimas nostalgias, acabo de encontrar, a Trío Calaveras, acabo de encontrar, a Nandayapa, los violines de Villafontana, entonces, eso que, alguna gente, ya de la tercera o cuarta edad, este, recuerdan, lo teníamos aquí, de todas maneras, muchas gracias, dice, no te quiero en la TV, no, no me quieren en la TV, eso es indiscutible, y eso ya se sabe, y se llama, Cuauhtémoc, guión, es el que me dice eso, y tiene toda la razón del mundo, ya no me voy a victimizar, el día de la libertad de prensa, enviándole un saludo, al Saldaña, gracias señor, abrazo, abrazo, Ponce Guía, Ponce Guía, ahí estás, sí, 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 también Rojas Altamirano, nos dice, pues, para qué se porta mal, ya conoce como son de rencoroso, es que, en realidad, fíjate que me dice la verdad, merecido lo tengo, merecido lo tengo, porque sé exactamente lo que hago, o creo saberlo, quizá me equivoque, pero lo que hago, tiene que tener, una, una resultado, interesante, mira, ya vino el Twitter a saludarme, todos los días viene el Twitter, a ver muchacho, afócale al Twitter, ya no lo veo en la tele, se fue la tele, no, no, ahí está, ahí está, el Twitter, ya viste el Twitter, todos los días viene el Twitter, y me saluda, entonces, a ver si lo podemos poner, sí, 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 póngalo, y es,